Una persona inclusiva que no ve, puede expresarse y puede tener contacto con los demás. Solo una persona que no escucha, si no está en el medio de las personas que hablan su lenguaje, a veces se queda sin entender la razón. Y esta es una gran oportunidad para que puedan entender muchas de las cosas que suceden en su vida, que son básicas, para que mañana tengan una vida feliz y productiva. Muchísimas gracias. A ustedes.